muchas personas se lavan las manos con agua estancada como se ve en el vídeo esta es una manera incorrecta puesto que los microbios y las bacterias nunca se van de nuestras manos por tener contacto con la misma agua por lo tanto para poder lavarnos las manos de una manera segura es importante utilizar agua corrida como se muestra en este momento cuando nos lavamos con agua corrida entonces garantizamos que los microbios y las bacterias se van de nuestras manos completamente no olvidemos el uso del jabón si no tenemos jabón debemos utilizar ceniza que también es eficaz para eliminar microbios y bacterias enjabonamos completamente nuestras manos procuremos hacer suficiente espuma puesto que eso también garantiza la eliminación de las bacterias frotamos bien nuestras palmas lavamos bien entre los dedos lavamos bien nuestros pulgares no olvidemos lavarnos bien las uñas que ahí también se alojan incontables bacterias y microbios lavamos adecuadamente nuestras manos garantizando que ningún microbio ninguna bacteria va a entrar a nuestra boca después de hacerlo nos enjuagamos y bien se pueden dar cuenta no tenemos contacto con el agua que ya utilizamos por lo tanto el agua corrida entonces viene siendo la manera correcta para eliminar bacterias y microbios y así también prevenir enfermedades no olvidemos también secarnos correctamente las manos y con el uso de la toalla blanca podemos darnos cuenta que las manos han quedado completamente limpias no olvidemos lavarnos las manos antes de comer antes de cocinar antes de darle de comer a un niño a una niña después de cambiar pañales y después de usar la letrina por salud